Hay de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido, realizará tal proeza. La mejor manera de matar a un unicornio es atravesar el cuello. ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! ¿Reclutas? Hoy es un día muy especial. ¡Por fin son soldados!